Hola, estamos en la rodadora En la nera nera grande Mi nombre es Leslie Mi nombre es Salome ¿Y mi nombre? Mi nombre es Aleta Yo me gustaba cuando estábamos aquí a encontrar los huesos de los dinosaurios Yo me gustaba cuando estamos hallando los huesos de los dinosaurios Yo me gustaba Yo me gustaba Estando en la arena y... Está muy divertido Me gustaba... Rodanosticias Yo estoy Leslie Yo estoy Salome Yo estoy... Bye Bye Subtitulado por Jnkoil